Hola, buenos días. Hoy estudiaremos el arte en la prehistoria. Veremos el tiempo que transcurrió entre una época y otra dentro de esta prehistoria y veremos cuáles son sus principales características. La prehistoria, como su nombre lo dice, es el espacio de tiempo antes de la historia. El hombre ha vivido en varios periodos de tiempo que se han dividido para su mejor estudio. La historia, tal y como la conocemos, comienza con los asentamientos del hombre y las primeras ciudades. Entonces, ¿qué pasó antes de eso? Bueno, eso es la prehistoria. Una franja de tiempo que se divide en diferentes periodos, uno más pequeño que el otro. La prehistoria se divide en dos grandes edades, que son la edad de piedra y la edad de los metales. Y estas, al mismo tiempo, se dividen en otros periodos más pequeños, definidos por la capacidad del hombre a la adaptación. En este cuadro podemos ver la línea de tiempo del arte y lo que está marcado en rojo es la prehistoria, que ha transcurrido hace millones de años hasta hace apenas 5.000 años atrás. Si comparamos el cuadro, vemos que desde el año cero, la historia comienza 3.000 años atrás en comparación con todos los cambios que se ha pasado desde entonces hasta ahora. Todo comienza aquí, en la región peninsular de Europa, entre lo que hoy conocemos como España y Francia. Hallazgos encontrados en la cueva de Lascaux en Francia y de Altamira en España nos cuentan cómo vivían los hombres en las cavernas antes de la aparición de registros escritos. Estos hombres, al igual como pasa hoy en día, se basan mucho en lo que eran sus creencias religiosas. Esculpían pequeñas estatuillas a las cuales les rendían culto, como dioses o dioses o diosas de la fertilidad. Pintaban las hazañas que hacían, cómo cazaban todos estos bisontes y mamuts. Generalmente se utilizaba lo que era sangre animal o pigmentos vegetales, pigmentos minerales, para realizar lo que eran las pinturas. Utilizaban herramientas rupestres hechas tanto de madera, pelos de animales o huesos, en los cuales trituraban estos pigmentos y lo aglutinaban y lo utilizaban como pintura para realizar estas obras. Es algo impresionante pensar de que estas cuevas están totalmente a oscuras y ellos utilizaban unas especies de mechero para poder hacer estas pinturas dentro de la cueva. Viendo ya esto, entonces haremos un dibujo basándonos en los trazos prehistóricos del hombre de las cavernas con materiales que podemos encontrar en casa. Bien, para el trabajo del día de hoy, utilizaremos una página de papel de construcción. Yo utilicé este tamaño, este color chocolate, para asemejar un poco el color de la caverna. Pintura blanca, pintura roja, un marcador, un envasito con agua y dos pinceles. Lo primero que necesitamos, que vamos a hacer, es que necesito, es que busquen una figura de un bisonte. Esa figura de un bisonte les va a ayudar a ustedes a tener referencia y a lograrme un mejor dibujo. Lo que vamos a hacer un poco es marcar con la parte de atrás de la pluma o con un lápiz, un poco el dibujo. ¿Para qué? Para que no se vea marcado, no se vea que nosotros dibujamos el bisonte. Lo podemos hacer con la parte de atrás de una pluma o lo podemos hacer con un lápiz sin punta, ¿no? Para darle ese estilo de que estamos viendo qué es lo que estamos haciendo, pero sin pasarnos de lo que sabemos que vamos a pintar, ¿ok? No sé si lo ven un poco aquí, aquí se ve un poco el trazo del mismo y ahora procedemos con la pintura roja y vamos a marcar estos pequeños detalles, bueno, estos grandes detalles que abarcan la pieza. Recuerden que esto lo estamos intentando hacer de una manera un poco rupestre, los trazos no tienen que quedar tan parejos porque lo que queremos es asemejar un poco las características de la pintura y esto lo vamos a arreglar con unos trazos bastante libres. Si ustedes no notaron, yo estoy mezclando no solamente la pintura, sino que estoy mezclando la pintura con agua para que haga ese juego traslúcido de manchas, ¿verdad? Todo esto lo vamos a poder arreglar o lo vamos a poder distinguir un poco más cuando la pintura se seque y cuando le coloquemos algunos detalles, ya sea en color blanco o en color negro que vamos a hacer con nuestro marcador. Bien, aquí ya tenemos nuestro bisonte ya bastante seco, así que ahora vamos a diluir un poco de blanco y vamos a hacerle unos pequeños detalles en blanco nada más como aporte para que resalte nuestro dibujo. Bien, ahora que terminamos esto, ahora ya podemos pasarle el marcador negro. Listo, aquí está nuestra figura de bisonte prehistórico para poder darle algún efecto más sobre el estilo caverna. Lo que podemos hacer es podemos agarrar el papel y achorrar un poco para crear ese efecto cavernoso dentro del dibujo. Con mucho cuidado vamos doblando un poco y aplastando para crear este efecto. Así logramos tener nuestro primer trabajo. Una figura, un dibujo rupestre de un bisonte prehistórico. Espero que la clase de hoy le haya gustado. Gracias.